A que no es más que un adiós sin sabor a despedida A que una vida de dos no se verá al fin partida A que muy pronto tu voz recorrerá nuestra casa Con esa rumba de amor que crece por donde pasas Rumba de amor, rumba de amor Rumba de amor, rumba de amor Canto tu rumba de amor Por calles solitarias para soñar el sabor De tus dulces palabras Rumba de amor, rumba de amor Rumba de amor, rumba de amor Siento tu rumba de amor Casi como una espada que evoca el tiempo mejor Con mi mujer amada Rumba de amor, rumba de amor Rumba de amor, rumba de amor Que si tu cuerpo se fue, tu alma aún me acompaña Aún me pregunto por qué creció nuestra muralla Será que tú quieres probar La huella de otros labios Será que quieres quemar Lo mejor de tus años Rumba de amor, rumba de amor Rumba de amor, rumba de amor Canto tu rumba de amor Por calles solitarias para soñar el sabor De tus dulces palabras Rumba de amor, rumba de amor Rumba de amor, rumba de amor Siento tu rumba de amor Casi como una espada que evoca el tiempo mejor Con mi mujer amada Rumba de amor, rumba de amor Rumba de amor, rumba de amor Dime que es solo una broma Que volverás a casa Pero la nieve se asoma Delante de mi ventana Rumba de amor, rumba de amor Rumba de amor, rumba de amor Rumba de amor, rumba de amor Rumba de amor, rumba de amor